Y ahora sí, ¿qué les parece si vamos a las cosas que vimos en la semana? Y vamos a empezar con Tornados, la película que salió, pues, para este fin de semana, para que vayan ustedes a echar novio y a ver cómo vuelan las vacas. Es mi primera pregunta, Cabri. ¿Hay una vaca voladora? No, no hay una vaca voladora. No, que esa es la escena más emblemática de la original Twister. Totalmente. La de la vaca. Sí, pues no, esta vez no hay vacas voladoras, hay motos y muchas cosas vuelan, ¿no? Pero vacas no. Sí, les voy a, bueno, obvio les voy a contar primero mi anécdota. Por favor, por favor. Resulta que fui al cine favorito de Dios, o sea, Cinemex. Ah, es cierto. Es el cine favorito de Dios. Y, pues, no mamen, los primeros 20 minutos la película era, no tenía subtítulos, o sea, era la versión en inglés, pero no traía subtítulos. Y, pues, yo dije, yo sé que quizás suene muy mamonesto, pero la verdad es que siempre yo he deseado así como, no mames, ya no quiero que la gente esté hablando y ni nada. Entonces, la solución sería que las películas no tuvieran subtítulos, ¿no? Pero bueno. Se echaron 20 minutos de la película sin subtítulos y ya finalmente alguien se fue a quejar y ya lo cambiaron. Pero 20 minutos me parece un chingo de tiempo para la banda que no le agarra ni nada, ¿no? Sí. Y yo pensé, o sea, en cuanto pasó eso dije, no, pues la van a regresar. Porque incluso hubo un momento en el que las luces se prendieron y de pronto las apagaron y la cosa siguió exactamente igual. Entonces, una cosa muy rara, un error muy estúpido, pero bueno. Tornados, que esta película, obvio ya no la dirige Jan de Bond porque se murió. La dirige un vato que se llama Lee Isaac Chung, que ha dirigido pues en general puras películas de drama, cosa que me pareció muy cagado que entonces dirigiera esto. Y les voy a decir, la verdad es que el espectáculo, si van a ver esto, el espectáculo es una cosa que se tiene que ver en una pantalla grande porque si no mames se ve muy hermosa. O sea, incluso yo siento que la escala de las tomas en general, incluso tomas en las que no hay tornados, pues es muy chingona. O sea, hay algunas tomas de paisajes que se ven súper, súper bonitas y dije, órale, no mames esto, yo la vi en una pantalla normal, pero me imagino que en una IMAX o una cosa así se ve muy impresionante. Y pues, es básicamente la misma película que la primera. O sea, es un grupo de científicos contra unos misfits, ¿no? Que así como todos guarros, que son también investigadores de tornados y bla, bla, y entonces van y cada tornado que sale en la película va siendo más grande. O sea, de eso se trata, ¿no? No hay mucho que explorarle. Pero la verdad es que, incluso comparándola con la primera película, me parece que como espectáculo es muy chingón, o sea, la neta es que eso sí lo entrega y con creces, la verdad es que es una cosa súper mediocre. ¿En serio? Ajá, yo lo estuve viendo y pensaba, bueno, esto no tiene un solo one-liner chingón. Por ejemplo, me parece bien cagado que si han visto los trailers, pues se dan cuenta de que el personaje de Glenn Powell, pues es como este smart ass, ¿no? Como es un güey muy fantoche que dirige un equipo de fantoches, ¿no? Que son como los güeyes de, no mames, nosotros somos los vaqueros que montan tornados. Y entonces una cosa que me resultó molesta, o sea, y les digo, no, 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 esto no quita que el espectáculo esté chingón, pero también pensaba, güey, ¿qué pedo con el guión que está bien pedorro? O sea, los güeyes son muy así, ¿no? Toda la primera parte de la película, digamos, que son estos güeyes de, me vale madres, y la camioneta, en medio del tornado, y se le pasan por enfrente a todos los demás güeyes, y bla, bla, y de la nada, todos los personajes de pronto cambian de carácter, de una manera que únicamente le sirve a la historia como para que digas, ah, ¿verdad? No te estabas esperando que también tienen su corazoncito. Pero, pero hay una, pero es una manera bien pedorra de hacerlo, o sea, de pronto ya este güey que es así, el fantoche, el personaje más fantoche del, que pueden, que van a ver en 2024, de pronto ya es una persona con conciencia social, y entonces, entonces siento que eso es una cosa que, que, que para mí, para mi gusto, realmente hace que la película no no amarre, ¿no? Yo lo, yo lo comparaba mucho, por ejemplo, está de nuevo este crew de Misfits, y, y para mí era muy comparable con, con los Marines en Aliens, que los Marines en Aliens, todos prácticamente tienen unos pinches one-liners de vete a la madre, o sea, está Vázquez diciendo, con su metralleta que dice, el riesgo siempre vive, ¿no? No, y, y Hudson, ¿no? Así, Bill Paxton, que no mames, es game over, man, game over. O sea, todo, cada uno de los pinches personajes es, es memorable, y aquí, el único memorable es el, el de Glenn Powell, porque todo sus, todo su crew, antes que ni me acuerdo de cuáles son los nombres, nadie tiene personalidad, no, o sea, son puras caricaturas, y entonces de pronto cuando cambian de, de carácter, porque todos cambian de carácter, eh, dices, ¿cómo? ¿qué? O sea, no entiendo qué es lo que me están tratando de vender, ¿no? De hecho, nos está poniendo aquí George Rock and Roll, que en la primera. En la primera sale Philip Seymour Hoffman, exacto. Y es muy, es muy reconocible su. Es muy reconocible su persona, sí, totalmente, ¿no? O sea, y creo que aquí eso no ocurre. O sea, tratan de vender el, a Kate, que es el personaje de Daisy Edgar Jones, como una heroína, la de las pompis, la flaquita de las pompis, como una heroína muy cabrona, y siento, o sea, y de nuevo pensaba, bueno, esta, este personaje, ella lo hace bien, definitivamente, no está al nivel de heroínas muy cabronas, ¿no? Que, como Ripley, y como, y como todo esto, o sea, ella es así como la súper meteoróloga que sufre una, sufre una tragedia, ¿no? O sea, así es como funciona la película, sufre una tragedia, le tiene miedo a los tornados, y de pronto, pues ya, la película tiene este arco de que ella poco a poco va recuperando la confianza. Y la verdad es que la idea es bastante chingona, y ella lo hace muy bien. Pero, pero, pues no, o sea, es como, está bien pedorro la construcción del personaje. Entonces, yo siento que para una película con estas ambiciones, y que realmente es un espectáculo muy cabrón, eso debía haber estado trabajado de una manera mucho más chingona, pero bueno, no lo está. Sin embargo, como, como show visual, es muy bonita, o sea, yo, yo sí estaba así como, güey, qué bonita se ve esta pinche película, las tomas y todo, y, y obvio, los tornados cada vez van siendo más, más peligrosos, y más gigantescos, y bla, bla, ¿no? Entonces, es la misma película que la primera, con mejores efectos especiales, con más destrucción que, que la original, obviamente, no hay vacos volando, pero, pues yo creo que se van a divertir, ¿no? O sea. Pues como que eso es suficiente, ¿no? Que se vea chingona. Eso es suficiente, realmente, pero sí, a mí sí, a mí sí me pareció, eh, como una decisión mediocre el cambio de carácter, porque además, les digo, es como una cosa así de pum, de pronto ya todos cambian de carácter, y es como, güey, esta no es la persona que me estaban vendiendo al principio, ¿no? O sea, estos güeyes primero son unos douchebags así gigantescos, de pronto lo dejan de ser, y luego ya lo vuelven a hacer, y es como de, güey, estos güeyes son caricaturas. A ver, Cabri, te están preguntando, Boga Reyes, mucho bla, 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 ¿qué tal Kiernan Shipka? No, no quiero, no quiero hablar de eso. Ok. Porque, o sea, lo que sí les puedo decir es que sale de nerd, no mames, Kiernan Shipka es adorable, güey, o sea, es lo máximo esa morra, entonces sí, 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 cuando salió yo dije, oh, qué chingón, pero sale muy poco, es lo malo. ¿Cuánto le pusiste en Letterboxd? Tres estrellas y media, porque pues el show está chingón, pero la verdad es que, o sea, comparas esto, o sea, para mí en cómo funciona la historia es muy similar a Jurassic Park, por ejemplo, ya sabes los personajes y ya sabes a quién, quién se va a vomitar, quién se va a morir, o sea, así de, ah, bla, 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 no, no, no hay sorpresas, pero gran show, gran show. Pues mira, cuando yo te conocí, sí, dije, ay, este es de los que se vomitan. De los que se vomitan en los tornados. Pues quién sabe, nunca me he enfrentado a uno, ya les contaré mi experiencia. Ok, pues esa fue la reseña de Tornados, con ese al final. Ah, pero mira, tenemos las estaturas. Sí, ¿cuánto mide Glenn Powell? ¿1,83? No, pues sí está alto, Gabriel Soto. Está alto. Y bueno, Daisy Edgar Jones mide 1,61, a veces un poquito más alta que yo. Y un poquito más chaparra que ya me hago. Exacto.